Caballo de la sabana Ni que era para sentar Y no le obedece al freno Ni lo para causar rienda ¡Ago vigente! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito ha sido esta tarde veros Disfrutar de las canciones Bailar para no pasar frío Por estos cuatro grados todavía Mantenemos la temperatura ¡Ago! ¡Ago vigente! ¡Así! De los dos Llega así De esa manera Uno no se da ni cuenta El cauca reverdece Llega machito florete Y las hojas se juntan El amor Llega así De esa manera Uno no se da ni cuenta Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas Se juntan Caballo de la sabana Porque está viejo Y cansado Pero no se da ni cuenta De un corazón Amarrado Amarrado Cuando le sueltan La rienda Es caballo Desbocado Y si una potra La panas Caballo viejo Se encuentra Y no le hace caso a nadie Ni siquiera Va a sentar Y no le obedece a freno Ni lo para Causa rienda Amor Señoras Señores Ha sido un placer Estar con todos vosotros Esta tarde Del sábado Dieciséis de diciembre De este año Todavía Dos mil veintitrés Cuando el amor Llega así Llega así De esa manera Cuando el amor Llega así Llega así De esa manera Cuando el amor Llega así Llega así De esa manera Amor Amor mi gente Cuando el amor Llega así Llega así De esa manera Caballo viejo Cuando el amor llega así, de esa manera Y Juan Ray Jr. todavía tiene mucha marcha Si Dios quiere, este año estaremos por aquí todavía Haciendo balas, haciendo fiestas Y ya sabéis, si alguien quiere una tarjeta me la pido ahora al final Y si alguien quiere un disco, por 10 euros lo doy 10 euros lo doy el disco Oye, ¿dónde se vende? Caballo le da sabana, porque está viejo y cansado Caballo viejo Caballo le da sabana, porque está viejo y cansado Caballo le da sabana, porque está viejo y cansado Caballo le da sabana, porque está viejo y cansado ¡Olé! Un aplauso para estos mozos que han estado aquí colaborando conmigo Cantando villancicos Los mejores, el futuro, los niños Los que realmente es la Navidad para ellos Nosotros ya tenemos muchas Navidades En el horario y fecha en el calendario ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno Esto ¡Gracias! 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 Gracias.